Llegó el momento de ponerte en contacto con lo mejor del deporte. Bienvenido. Estas son las breves deportivas en Sobre la Cancha. En una emotiva ceremonia y con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, se llevó a cabo el abanderamiento de la delegación mexicana que participa en el Campeonato Mundial de Natación para Deportistas con Síndrome de Down, que se realizará en Morelia. El equipo mexicano cuenta con 45 nadadores, provenientes de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y, por supuesto, Michoacán. De quienes se esperan, logren tres medallas de oro, ocho de plata y trece de bronce. A esta ajusta mundial asisten nadadores provenientes de 23 países, entre ellos Sudáfrica, Estados Unidos, Argentina y Australia. Fueron los mejores momentos deportivos en las breves deportivas en Sobre la Cancha.